Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más, a un capítulo más de Liberarte. Hoy les traemos las noticias de la semana número uno de mayo dos mil diecisiete. Amigo, ¿cómo estás? No te voy a decir. ¿Por qué? No, porque estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contento. Sí, muy bien, feliz. ¿Ya mayo, amigo? ¿Mayo? Estamos en mayo, ya, qué rápido, nuevo mes. No, fabuloso, corrido muy rápido. Parece que fue ayer que estábamos tomando las uvas. Las uvas del año. Ah, parece que fue ayer que era abril. No, 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 pues ya, muy rápido, muy rápido. Y bueno, pues esta semana han pasado cosas muy interesantes, amigo, en lo que a nosotros refiere, como es videojuegos, tecnología. Series. Series, wow, Netflix se está llevando. Ahora sí que, ¿cómo te puedo decir, amigo? El galardón de la semana, ¿eh? O sea, tantas noticias. Podría yo hablar fácilmente de las cinco noticias de la semana de Netflix. Pero no, tenemos que dar cabida a otras noticias, ¿no? Sí. Tanto de videojuegos, tecnología, etcétera. Definitivamente, amigo, la noticia yo creo que nos sacudió, no nomás aquí en México, yo creo, en el mundo. Fue en el mundo. Fue la caída de WhatsApp. Amigo. ¡No! A raíz de esto, muchos nos dimos cuenta que tenemos familia, que tenemos amigos, que podemos hacer llamadas de celular. Y escuchamos. Y escuchar voces, no solamente leer textos. WhatsApp se cayó en esta semana, amigo, y de verdad fue el acabose, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se cayó? Nos estábamos volviendo locos. Pues se cayó alrededor de dos horas, más o menos, a las 3.20 de la tarde, horario Centro de México aproximadamente, fue que de repente ya mandabas un mensaje y solamente salía una palomita. O sea, no le llegaba al destinatario, ahí estaba, quién sabe dónde. Pero lo interesante de esto, amigo, es que nadie nos ha dicho qué pasó. Nadie. En las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, no había ningún aviso. El único que nos avisó fue Mark Zuckerberg. Digo, me comentaste, te mandó un mensaje de texto y además publicó la misma que te mandó por mensaje de texto, lo publicó también en su Facebook. Digo, Mark Zuckerberg, sabemos que adquirió ya hace creo que un par de años WhatsApp, ¿no? Y dijo así, estamos trabajando en la caída de WhatsApp para que vuelva a estar online. Pido disculpas por el inconveniente. Saludos a Jorge el Chileno. Fue todo. Fue todo. Y al día de hoy no nos han dicho qué pasó, no sabemos si va a volver a suceder. Unanimus. 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 En forma unanimus estamos enojados. Pues sí, realmente, este, algo extraño. Yo me di a la tarea, por supuesto, amigo, de estar investigando a ver si lograba dar con el motivo, con la razón, pero no hay nada. Pero lo que sí es un hecho es de que nos sacudió. Sí. Sabros. Bueno, tú ni cuánto te diste, ¿verdad, amigo? No, yo no tengo mucho. Pero bueno, otra noticia que está sacudiendo el mundo, amigo. Bueno, principalmente Luis Miguel es el tema también de esta nota, que fue detenido. Sí. Pero rápidamente se libró. Se le libró, sí. Y no es tanto nuestro tema, porque no nos incumbe tanto el tema de Luis Miguel y sus demandas, ¿no? Lo que sí es que Netflix anunció esta semana la serie de Luis Miguel. Y el tráiler sacudió las redes sociales. Sí, es lo mismo que hicieron con Juan Gabriel, lo que se está haciendo con... John Sebastian. John Sebastian, Celia Cruz, ahora viene con El Sol, con Luis Miguel. Pero Net bajo la producción de Netflix. Bajo la... No, la bajo la producción de Netflix, por supuesto. Papá Netflix. Palabras mayores. Y en el tráiler, o el adelanto, porque ni siquiera es el adelanto ya de la serie, sino que es como un adelanto de que van a hacer la serie, sale el mismísimo Luis Miguel hablando y sale él caminando y todo. Él fue el protagonista de su propio promo para su propia serie, imagínate. Exactamente. Realmente va a estar este... Yo pienso que va a estar interesante. Se habla de que va a borrar desde su niñez. Todos los problemas por los que ha pasado. Digo, finalmente es un personaje conocido en todo el mundo, pero detrás de su vida, de su historia, sí hay un vacío, ¿eh? Sí, hay mucho más. La historia extraña ahí de su padre, que era una persona fuerte, carácter fuerte, su mamá, desaparecida, no se sabe, y tantos excesos que hubo, ¿no? Adicciones y demás. Sí, y sobre todo porque él siempre es un artista que no habla mucho, no da entrevistas, no habla mucho de su vida privada, así que eso aún le genera un halo más de misticismo a lo que es la realidad de Luis Miguel. Así que va a ser una serie que yo, yo voy a verla, porque dicen que va a tomar desde su infancia hasta su edad adulta, pero recordemos que Luis Miguel comenzó desde los 12 años más o menos a cantar. Sí, la verdad, yo me considero fan de Luis Miguel, yo sí ansío, por cierto, no tenemos fecha aún de estreno de la serie, próximamente solamente, Netflix no nos ha avisado, ya te avisará también por mensaje. Me gustaría que dentro de este tráiler, pues hay una frase que dice Luis Miguel, unas palabras muy, muy importantes que dice Luis Miguel, y con tu simpatía, amigo, me gustaría que lo leyeras, por favor, como si fueras Luis Miguel. Oye, gracias, gracias. Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida. Bien, pues bueno, por supuesto, dentro de liberarte.com pueden ver esta noticia y ver, por supuesto, el tráiler. Esa es la noticia número dos, amigo, ¿te gusta? Vamos bien, vamos bien. Súper. Digo, de Netflix, como les decía, podríamos hablar todo el día. Sí. Todo el día, esta semana ha estado sacudida de Netflix. Y si quieren, continuemos con Netflix, les podemos platicar que también se reveló el tráiler de The Defenders. The Defender. ¿Sí sabes qué es esto? Ponme el día, pero quizás no la sé. No tienen ni idea. No tengo idea. Ok, The Defenders, The Defenders, es una serie de Marvel, producida, por supuesto, por Netflix, donde va a incluir a cuatro de sus personajes más importantes dentro de las series de Netflix, como son Daredevil. Ya, el ciego. El cieguito. Digo, dilo en diminutivo para que no se oiga tan ofensivo, ¿no? El ciego. Es que yo no la veo. El que padece de la vista. Sí, es que yo no la veo, así que no... No, ni él. Ni él. Bueno, Daredevil, Jessica Jones, ¿qué? Eso fue algo. Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Te puedo decir que yo ya vi completitas Luke Cage y Daredevil. No, perdón, Luke Cage y Iron Fist. Ok. Tú, amigo, platícanos, ¿cuáles has visto? Yo de esas no he visto ninguna. Ninguna, muy bien. Ninguna. No te preocupes, amigo, no te vamos a criticar, ni mucho menos. Sí, estaba completamente... Hasta luego, Lupita. Va a ver, Lupita. Que te vaya bien, Lupita. Se cambió la outfit y todo. Es que ya se nos hace tarde, Lupita ya se retira. Mira nomás. No, pues ya. Bueno, te diviertes, Lupita, es que se va a ir de party. Sí, va a ver, Lupita. Se nos va de party, Lupita. Qué envidia, amigo, ¿eh? Nosotros estamos trabajando, pero sí nos dejó las quesadillas vistas, amigo, ¿eh? Ok, amigo, no has visto ninguna. No he visto ninguna. No te preocupes. Siguen vigentes, ¿eh? Siguen vigentes. Están aún en el catálogo de Netflix. Son, mira, yo te hablo rápidamente de las dos que he visto, Luke Cage y Iron Fist. Luke Cage, muy lenta, una serie muy lenta, pero buena. Buena. Con un poco de paciencia, se nota que lo tenían que hacer serie a fuerza y como que la trataron de hacer larga, larga, larga. No te emociones, amigo, hablo de la serie. Ok. Iron Fist, como que de repente empieza muy bien, un poquito baja y luego va muy bien. Me gustó. Luke Cage le doy un 8, Iron Fist le doy un 9. Ok. Daredevil he visto algunos capítulos y está de 10. No la he visto porque ya van varias temporadas, me atrasé. Jessica Jones vi el capítulo 1 y el 2, muy lenta también, pero bien. Un 7 quizá. Ok. Me atrevo a decirle un 7 sin ver el resto. Pero bueno, al punto de Defenders, aquí ya están juntando a los cuatro personajes. Como lo que ya están haciendo con los Vengadores y la Liga de la Justicia y todo. Es correcto. Totalmente atinado a tu comentario, amigo. Entonces, ya había salido un como pequeño, la puntita, digamos, ¿no? Hace dos semanas, me parece, que están como en un elevador. También lo publicamos, por supuesto, en Liberarte. Pero hoy ya salió un tráiler más formal, donde se ve que ya se conocen, ya interactúan. Y bueno, yo, en lo personal, tengo ganas de que ya salga esta serie mía. Ok. Se está anunciando para el 18 de agosto. Todavía falta. Sí, falta. ¿Todavía falta? ¿Todavía falta? Sí, yo pienso que van a sacar un par de trailers más, cosa que a los fans nos va a hacer muy felices. Pero bueno, prueba de que Netflix va con todo. Marvel está con todo, amigo. Muy bien, amigo. Entonces, bueno, les decía, de Netflix podemos seguir hablando. No me voy a ir con cada serie, pero bueno. Tenemos ya trailer de esta película. Digo, perdón. Esta serie, Orange is the New Black. Sí. No he visto ni un capítulo, amigo. No vamos a hablar mucho de eso, pero tú me la recomendaste. Sí, es una serie donde retrata un poco lo que es una prisión, una cárcel de mujeres. De un punto de vista un poquito cómico, hasta cierto punto es un drama cómico. No es una... Como esposas desesperadas, de ese estilo. Sí, no es una fotografía real a lo que pasa en una cárcel de mujeres. No es una cárcel de poca seguridad, hay mucha comunicidad, también hay algo de drama, pero hay otras series donde son un poquito más fuertes que tratan este tema. Muy bien, amigo. Trailer también estrenamos de Sense8, Sense8, de los hermanos Wachowski, de los creadores de Matrix. Hermanas Wachowski. ¿De las? Hermanas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Son niñas? No. ¿Le levantaste la patita? Sí, hicieron transexuales. No me digas eso. Sí. ¿Sí? Sí, sí, se hicieron... Se operaron tanto con gilandurmonas, ya son hermanas. Hicieron una operación transexual. Bueno, pero alguna vez fueron hermanos. Pero bueno, qué bueno que no vamos a abundar en el tema, pero esa serie yo he visto unos capítulos, está bien, ¿eh? Bien. Pero bueno, saltamos ya un poco, es difícil, es difícil. House of Cards, amigo, quinta temporada, ahí está también el tráiler en Liberarte. O sea, son tantas cosas que están sucediendo. Esta semana en Netflix que difícilmente me puedo escapar de esto. Otra cosa, si nos pasó, o quizás lo vas a comentar, amigo, lo del hackeo de Orange is the New Black. Por supuesto, amigo. Por supuesto, por favor, coméntalo. Como un pilón. Como un pilón. Orange is the New Black va a salir próximamente, creo que en estos días. Is the New Black. Orange is the New Black creo que sale en estas semanas. Pero un hacker habló con Netflix. Pidió su lanita, ¿no? Sí, le pidió, creo que tres millones de dólares. Le dijo, si no me pagan, voy a sacar la serie al mundo antes que ustedes la saquen al mundo. Y dijeron, no te creemos. Estúpido. Estúpido. Un golpe de ingobernable. Sí. Y no, fue así. No le pagaron y él sacó la serie al mundo. O sea, ya está circulando la serie de Netflix. La última temporada de Orange is the New Black. Aún sin que Netflix la haya estrenado. Así que imagínate. Yo quiero tanto a Netflix que ni quería dar esa noticia, amigo. Para no darle publicidad a este hacker. Y que los fans se esperen pacientemente. Pero bueno. Sí, en fin. Ya lo quisiste decir. De modo delicado y total. Muy bien, amigo. Saltamos. Nos quitamos la telaraña y la emoción de Netflix. Pero, ¿a poco no? Pocas semanas. Muchas noticias. Digo, pocas semanas han sido tan enfocadas a Netflix. O sea, esta semana todo podría ser Netflix. Pero bueno. Gracias, Netflix, por existir. Ok. Hoy, amigo. Esta semana, perdón. O esta semana. Esta semana se celebró el Día de Star Wars. ¿Tú sabías que existió este día? El Día Internacional. El Día Internacional de Star Wars. No tenía idea, amigo. No tenías idea. No. No sabes ni por qué. Ni por qué. ¿Por qué se celebran? Bueno. El 4 de mayo, en aquel año, 1979, 79, como tú dirías, amigo, el diario británico London Evening News difundió un mensaje del Partido Conservador del Reino Unido en el cual se felicitaba a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra británica. Que lo daba, Maggie. May the 4th be with you, Maggie. Así decía. Ok. May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. Ok. Así decía el texto que salió en dicho periódico. Arnold observó un juego de palabras con la fecha May the 4th. O sea, de 4. Que según su traducción literal significa 4 de mayo. ¿Sí sabías? Sí. Estás yendo inglés de inglés, ¿no? Of course. Y que en inglés suena por fonética May the 4th. Oye. La frase más popular de la saga de George Lucas, que la fuerza te acompaña, amigo. Oye. Desde entonces, cada año, amigo, los fanáticos de Star Wars organizan eventos para recordar, pues, este día. Hay maratones para ver todas las películas de Star Wars, que ya son bastantes, amigo. Participan en encuentros. Cosplay, disfraces. Cosplay, exactamente. Y esto lo hacen cada año desde 1979. Yo hasta este año 2017 no voy enterando, amigo. Oye. Entonces, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars. Me gustó. Me gustó. Muy bien. Muy atinada tu noticia, amigo. ¿Te gustó, amigo? Me gustó. Ok. Gracias, amigo. Bueno, pues, la noticia número 5. ¿Sí es la 5, ya, amigo? Sí, creo que sí. ¿Sí es la 5? Sí. Hablando un poquito de videojuegos, no podíamos dejar a un lado los videojuegos. A todos nos gustan los videojuegos. Nos gusta... Ay, cuidado, cuidado. Nos gusta también... Nos gusta... Que sea gratis los videojuegos, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Gratis, sí. Ok, bueno. Bueno, Tom Clancy's anuncia este juego, The Division, así se llama. Y sacaron algo muy interesante, que originalmente en Liberarte lo pusimos como que era para Xbox One. Investigando un poco nos dimos cuenta que anunciaron que va a ser para Xbox One, Playstation 4 y para computadora. Van a poder jugar gratis este fin de semana. Totalmente gratis. Este juego que es nuevo, ¿eh? Oye, súper bien. Lo pueden jugar, ya lo prueban si les gusta. Si les gusta y lo quieren comprar, aún les van a hacer un descuento bastante bueno. Bueno, esto empieza el 4 de mayo, hablando del 4 de mayo de Star Wars, a las 2 pm, hora ciudad de México, y va a llegar a su fin el 8 de mayo a la 1.59 am. O sea, tienen 6 días. Bastante bueno, ¿no? Para jugar gratis. Por otro lado, la versión de PC, esa cambia, estará disponible desde el mediodía del 4 de mayo y va a terminar el 7 de mayo a las 3 de la tarde. Ok. Ok. Digo, toda la información pueden verla, por supuesto, en liberarte.com, pero aclaro, lo habíamos puesto como para Xbox One, que fue la primicia, ¿no? Xbox One nos anunció, nos mandó mensaje, nos mandó mail, nos habló, nos dijo que iba a ser gratis The Division. PlayStation, posteriormente, nos informaron que va a ser PlayStation 4 y PC. Ok. Muy bien. Fabuloso. ¿Jugar gratis? Todo nos gusta jugar gratis. ¿Te gusta jugar gratis? Por supuesto. Así que, amigo, estas fueron las 5 noticias de la semana número 1 de mayo de 2017, amigo. Empezamos nuevo mes, con mucha energía, con buenas noticias, mucho ánimo. Sí. ¿Qué más, amigo? Bueno, felices porque ustedes continúan con nosotros y revisando cada semana las noticias. Les invitamos a que nos den like y, sobre todo, que nos sigan en nuestras redes sociales, amigo, que son... Facebook, Twitter, Flipboard, YouTube, Instagram, estamos como liberarte a Google+. Google+. Por supuesto, les invitamos a darle me gusta a este video, compartirlo, si es que les gustó, y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. También dejen sus mensajes y estamos felices, muy contentos de responderlos a todos. Yo me despido. Muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad que día a día va creciendo y se llama Liberar. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.